Estamos a poco de que comience la temporada 5 y si se dieron cuenta la actual temporada fue muy corta en cuanto a tiempos de duración entre lo que es el inicio de la misma, la actualización de mitad de temporada, esto la verdad es que nos sorprendió porque normalmente suele ser de más tiempo entre lo que son los dos meses y claro muchos de nosotros estábamos preguntándonos el por qué y tal parece que ya tenemos una posible respuesta. Ahora entramos en la quinta temporada y déjenme decirles que en cuanto a tiempos también será muy similar a la actual ya que el día de hoy ha salido en la consola de Xbox no sé si por error o sea porque efectivamente siempre suelen dar este tipo de anuncios pero en la interfaz de esta consola colocan la etiqueta de muy pronto y nos dice que la temporada 5 inicia el 2 de agosto que esto es verdad ya todos conocemos esta información y que durará hasta el 20 de septiembre. Lo que nos quiere decir que prácticamente esta próxima temporada tendría una duración de 49 días y de esta manera pues el calendario más o menos tendría el siguiente formato y quedaría espacio para algo más y ese algo más como pueden darse cuenta sería para una temporada 6. En donde la temporada 5 iniciaría este 2 de agosto finaliza el 20 de septiembre y como queda ese espacio en el calendario lo que muchos están comentando es que efectivamente tendremos una temporada 6 que daría inicio en el mes de septiembre. El tiempo de finalización pues por obvias razones no se conoce ya que todo lo que les estoy comentando no es oficial simplemente nos estamos basando en esta imagen que ha salido directamente en la consola de Xbox. Aquellas personas que están en esta consola igual pueden confirmarlo y si esto llega a ser verdad pues definitivamente hasta hace unos meses esto era poco probable de que suceda pero ya en vista de que los tiempos están pasando de esta manera. Tanto en la temporada 4 como en la temporada 5 que están siendo muy cortos bueno ese espacio que nos queda para la temporada 6 definitivamente vamos a tener contenido y entre ese contenido que nos llegaría es justamente el evento que hace mucho tiempo pues lo tuvimos y estoy hablando del evento de Halloween que claro cuando fue Warzone 1 dejó la vara muy alta y si es que esto llega a confirmarse de una sexta temporada esperemos que lo hagan de la mejor manera para que termine bien ya que obviamente por obvias razones de aquí en más entraría lo que sería el calendario para lo que es Model Warfare 3. Sabemos que actualmente la revelación se dará en el mes de agosto no sabemos la fecha exacta pero ya nos vamos a enterar de la información posteriormente pues tendremos dos betas un primer fin de semana que sería entre lo que es el 6 de octubre y el 10 y un segundo fin de semana entre el 12 al 16 de octubre en lo que es la campaña este modo historia que ya saben que según lo que se está comentando sería una campaña anticipada estaría llegando el 3 de noviembre para que su lanzamiento oficial sea el 10 y finalmente dar inicio a la temporada 1 el 5 de diciembre. Estas son fechas que obviamente no son oficiales son rumores son filtraciones pero todo está cuadrando o está encajando según lo que estamos viendo en las diferentes temporadas temporada 4, 5, 6 y bueno vamos a ver si esto posterior se convierte ya en una realidad pero que sepan que hasta el momento así es como estaría el calendario y lo que Activision tiene planeado de cara a lo que sería este 2023 y obviamente pues en este próximo título. Y bien ponerme aquí en los comentarios que les parece toda esta información de confirmarse una temporada 6 y todo ese posible contenido que podemos llegar a tener en lo que es Warzone en este Modern Warfare 2. Y para finalizar quiero mostrarles esta imagen que definitivamente pues algunas personas me estaban preguntando si esto es real o simplemente es un fake bueno tengo que decirles que esto no es oficial no es real simplemente es un fan made alguien lo hizo lo editó y la verdad le quedó muy bien simplemente lo que trataba de plasmar en esta imagen es más o menos cómo se vería la interfaz cuando entremos en Modern Warfare 3 este próximo título y cómo se vería Warzone. Pero bueno no es más no es oficial como digo es una imagen editada y no más y bien esto es lo que les puedo comentar hasta este momento como lo más importante todavía nos resta por conocer lo que sería el pase de batalla a lo mejor tengamos un nuevo trailer información adicional también el nuevo balance de armas de ese nuevo meta y bueno todo esto lo estaré subiendo ya saben al canal por eso mismo activar esa campanita para que no se pierdan absolutamente de nada no se olviden de dejar su buen like y conmigo nos vemos en la próxima con más chao chao.